La rumba está buena, la fiesta está llena En el aire no pares, así que quiero que vengas a compartir conmigo La rumba está buena, la fiesta está llena En el aire no pares, vete a bailar conmigo Así que quiero que vengas a compartir conmigo La rumba está buena, la fiesta está llena En el aire no pares, vete a bailar conmigo No saques las botellas, prendemos por ellas Que la noche se pone buena Vente a bailar conmigo Sin descansar porque la vida es bella Que se pare todo, que la rumba con music Cada vez se pone más buena Alejemos lo malo, traigamos lo bueno Así como una chica bella No dejemos que se entrometan Vamos a vivir nuestra vida completa Hacemos las manos mirándose arriba Vamos a recibir toda la buena vibra Salgamos a la calle, sigamos la rumba Si la discoteca la cierra Yo estaré contigo, tú aquí, conmigo Brindando con la botella La rumba está buena La fiesta está llena En el aire no pares Así que quiero que vengas a compartir conmigo La rumba está buena La fiesta está llena En el aire no pares Vente a bailar conmigo La rumba está buena La fiesta está llena En el aire no pares Así que quiero que vengas a compartir conmigo La rumba está buena, la fiesta está llena En el aire, en tus pares Vente a bailar conmigo La rumba comienza, suena la bocina La luz empezando a brillar por encima del agua Todo down, down, down Que la música ya suene Que de la pista no se despegue La luz se venía brillando por su cuerpo Así no sea un experto Me gusta la música y tú también Ese movimiento te queda bien Y el brillo de tus ojos te queda perfecto Vamos a pasarla bien La rumba, uh-oh-uh-oh Fiesta, I-E-I Ven conmigo y no pares Dígame que tú te pones bien La rumba está buena, la fiesta está llena En el aire, en tus pares Así que quiero que vengan a compartir conmigo La rumba está buena La fiesta está llena En el aire, en tus pares Vente a bailar conmigo La rumba está buena La fiesta está llena En el aire, en tus pares Así que quiero que vengan a compartir conmigo La rumba está fuera, la fiesta está llena, en el aire no pares, vete a bailar conmigo. Miremos hacia el cielo y démosle las gracias al único rey de reyes por darnos la felicidad que realmente nos merecemos. Todos tenemos las herramientas perfectas para seguir la felicidad, el problema es que no sabemos cómo estarla. Rumba, chico, fiesta, y ahora va a empezar, y ahora va a empezar. Rumba, chico, fiesta, y ahora va a empezar, y ahora va a empezar.